¡Suscríbete al canal! Este luchador que lo vimos en su momento En la arena San Juan Patitlán Uno de los ídolos, allá en la arena Ucalpan La belleza ha llegado El hombre que ha roto muchos corazones De muchas mujeres Y ahí estuvo circulando un video en redes sociales Desnudo ¡Ay, caray, caray! Ahora sí que las chicas que les gusta Este hombre, este caballero de plata Este rompecorazones El mismo Fugboy de la era 2022 Está llegando aquí a la arena Verdugo Nazi, promociones AVE Lo está haciendo realidad Y ahí estamos viendo cómo lo está llevando Fácilmente Estamos viendo cómo lo está llevando a Rey Águila Con ese enganche Don Juan, y vamos inmediatamente a ver qué suceder Me recuerda a un Latin Lover Vamos a ver cómo lo está llevando Ahora sí, el mismo Caballero de Plata Está tratando de estribuir Llevando con ese enganche Trata de amagar al mismo Rey Águila Y lo lleva hacia afuera Uno de la Fuerza GDL Así es, uno Uno de la Fuerza GDL Le hace falta a su compañero Jus Daniels Pero en esta ocasión No está Nuevo Titán Sino que también Hay un luchador Que se está presentando Que está llegando desde muy lejos Un luchador Que ha participado Que está siendo participante En Lucha Time El mismo enviado El mismo enviado Que ha llegado de Lucha Time Que ha sido la gran experiencia En el tryout De la lucha De Lucha Time Pero vamos a ver Cómo lo está tratando de amagar Con ese medio cangrejo Bonita máscara La que está portando El mismo Rey Águila Al parecer parece que está A la venta La máscara de Rey Águila Vemos cómo lo sigue castigando A Caballero de Plata Trata de buscar la salida Torniquete Sale la salida Busca el enganche Para el mismo Caballero de Plata Estamos viendo Cómo tan solo estos dos hombres Después de lo acontecido Se dan ese fuerte apretón de manos Se está dando ese relevo Y ahora sí Vamos a ver Cómo está llegando El enviado Está ingresando Desde el esquinero Con esa mortal hacia atrás Cuidadito, cuidadito Nada, nada No pasa nada Pero ahora sí Estamos viendo Cómo Baby Star Y el enviado Se va a enfrentar Baby Star Está tratando Vamos a ver Cómo brinca por encima De su oponente El mismo enviado Esquiva el golpe Vemos cómo Oh, cómo huela El mismo enviado Cuidadito Vemos cómo lo trata Con esa patada Trata de buscar las cuerdas Entre la primera y segunda Tercera Juego de cuerdas Balance de humor Hermoso Que estamos viendo Y un gato en cuadrilátero Esta habilidad Que siempre se carga Al mismo enviado Lo está llevando Con esas tijeras Tijeras voladoras Ahora sí Va a volar Va a amenazar Pero qué pasa Qué está pasando Qué es lo que pasó Con el camarógrafo Parece que El mismo Baby Star Abrazó al camarógrafo Casi no lo tumbaba Pero parece que Se encuentra muy bien Vamos a ver Qué es lo que pasa De Rey Águila Entre caballera de plata Vamos a ver Cómo el mismo caballero de plata Brinca por encima De su oponente Así le ponen ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por parte del enviado? Así es como tan solo Lo acaba de engañar Le acaba de jalar los pies Lo está sacando Al cuadrilátero Esto no es una película De terror Pero estamos viendo Cómo el enviado Lo está castigando Brutalmente Con esos raquetazos Ahora sí Que lo tiene Después de que Lo paseó por la arena De que la conociera Lo está subiendo Una vez más Lo hizo pasar Una manda Al mismo caballero de plata Pero vamos a ver Cómo Rey Águila Está tratando De escabullir La primera caída Lo levanta Vamos a terminar Bombazos de la lona Semi bombazo Que lo acaba de llevar Uno, dos, dice tres El enviado Con esa mortal Hace atrás Desde esa altura Impresionante Uno, dos, dice tres Y ahí estamos viendo Esta caída Así es como termina Esta primera caída De esta noche Vemos cómo enviado El Rey Águila Termina Y vamos Por la siguiente caída De esta noche Claro que sí Vamos a pasar Con la segunda caída Ahí estamos viendo Cómo por parte De estos dos hombres Que vienen desde muy lejos Están recibiendo Una tremenda paliza Por parte de los luchadores De aquí de Jalisco El enviado Rey Águila La lucha continúa Tanto arriba Como abajo Al cuadrilátero Ahora sí Que lo está tomando Le está metiendo presión Le está diciendo Que si se rinde No se rinde Cambio de cámara ¿Por qué no ojos Daniels? Y ahora sí Estamos viendo Cómo Rey Águila Le está metiendo Bastante presión Como si le quisiera Arrancar esos dos brazos Sí, sí Como quisiera Arrancar los brazos Cuidadito Con el mismo caballero de plata Vemos cómo el enviado Con nuestro otro camarógrafo Pero mientras tanto Arriba del ring Patadas voladoras Esas patadas Que está culminando Con el mismo caballero de plata Ahora sí Se están posicionando Se están preparando Yo creo que esta lucha Lo van a ganar El talento de Jalisco El talento de Jalisco Tengo la fe Que nuestro jaliciense Vaya a ganar Un enviado Que ha ganado La oportunidad Pues fuera Del estado de Jalisco Un Rey Águila Que va en desarrollo Un Baby Star Junior Que ya lo hemos visto En diferentes lugares Y un caballero de plata Que han conquistado Malas muchachas Y no también Varios campeonatos Así es Muy buen José Daniels Ve nomás Como tan solo Lo están tomando Dos contra uno El mismo caballero de plata Los está retando Los acaba de esquivar Los recibe con unos raquetazos Llega con esa plancha cruzada Ve nomás Ahora si que dos por uno Si señor Impresionante Que vamos a ver Este gran esquema Busca el torniquete Tremendo bombazo Tremendo racarana Que lo lleva ahí Estilo de pistola Vemos como el dominio Uno, dos y tres Y así también Lo da el bigote El refri del bigote Y creo que está Balanceando Se presionan Presionan No se rinde Y parece que se ha rendido Ahí estamos viendo Como los hombres De Naucalpan Caballero de plata Baby Star Se están llevando Esta segunda caída Y vamos a pasar Con la tercera caída Estamos iniciando Muy fuerte Jos Daniels Utilizando ese juego De cuerdas Impresionante El juego de cuerdas Tremendo 4.50 Que acaba de ser Baby Star Junior Trata de demagar Trata de esquivar los golpes Tremendos Piensa que lo lleva Baby Star Junior Viene ahora El estilo de un piolín Brincando por encima Va a volar Va a volar Y lo acaba de engañar Baby Star Junior Y así es trata De aplaudir al público Ahora si Mi buen Jos Daniels Que ni tú ni yo Los dos Fuimos engañados Fuimos engañados Yo pensaba que iba a volar Iba a salir casi casi De la misma arena Pero no Ahora si Rey Águila Está retando Al mismo Caballero de Plata El juego de cuerdas Acaba de iniciar Con esa planchita Acaba de pasar Encima de él Ve como sale Con ese salto de tigre Ve como Ahora si Lo está teniendo Se desliza Se libera Y lo lleva Con ese enganche No me lo esperaba Impresionante Lo que estamos viendo Está tratando de llevarlo Lo lleva a la esquina Caballero de Plata Lo lleva con ese tremendo lazo Se equivoca Parece que ya Tremenda hot slip Cuidadito Lo va a llevar Oh Que tremendo desbocador Acaba de ser El mismo Caballero de Plata Y una aficionada le dice Que champú utilices Caballero de Plata Pues no sé Si sea Sabile Lo lleva con tremendas estacas Hacia la lona Y vemos como Besta Junior Está buscando Tremendo balance Alas de Ángel Estas alas de Ángel Lo prepara Y lo acaba de llevar A su perdición El enviado No se lo esperaba Que pasa por parte de este hombre Baby Star Está totalmente demente Ahora si Que está respondiendo En todo momento Y estos dos hombres Estos cuatro hombres Bastante cansados Tendidos en el mismo Cuadrilátero Se están Están respondiendo Después de lo acontecido Ahora si Que estamos viendo Que esta lucha Se está poniendo Bastante interesante Porque cada uno Está sacando Los mejores movimientos Y ve como no Me voy a José Daniels Con esas tijeras No apto para cardíacos Enviado Encima La cuerda Ve como acaba de salir Con ese top Entre segunda y tercera Ahora si Lo está pasando De lado a lado De costa a costa Lo está preparando Lo lleva al esquinero Porque no Lo lleva rápidamente Con esta J Slip Y ahora si Lo va a culminar Oye Que está haciendo Tremenda destructora Vamos a ver Como lo está llevando El balance Que está utilizando Cadena Plata Es bonito Ve como lo está llevando Con ese Puente olímpico Dice uno Dos Dice tres El enviado No puede ingresar Justo a tiempo Para evitar Ese conteo Lo recibe con ese Raquetazo Baby Star Y ahora si Estos hombres Están llegando Arrasando Con el talento De Jalisco El grupo internacional El grupo internacional De Hidro De Hidro De Hidro De Hidro De Hidro Parece que se ha ganado El respeto Esta misma noche Y que vamos Inmediatamente Con su compañero Alberto Enrique Que ya se encuentra En la entrevista Con su compañero